Bateria, estamos en la final del Cupa Trujillo R3 La final entre Soldado y Rubio Bateria, un aplauso a ver Rapestay La primera 14 Jurado, jurado María y jurado Brian Bateria Consta de que María tiene criterio en las batallas Aquí acompañante de Rapestay en todos los movimientos colectivos Si Bateria, no hay quejas hasta ahora, está bien Ya weón Aparte que no tiene nada que hacer ese día ¿Por qué? ¡Banería, batería! ¿Qué vas a reír? 3, 2, 1, 10 Yo debo de ir a Trujillo, debo ir a la tarima Debo estar ahí, presentarme con esas rimas Debo ir ahí, porque yo sí estoy encima Además que ya me aburrí de este clima de Lima De este clima de Lima, pendejo, es aburrimiento lo que dice Este pendejo no tiene argumento Yo te voy a Trujillo y no me miento Bata, cazo para Lima En la tarima, soy el apre y sus comienzos A mí me llega el pincho, porque tú me entres tan misa Si yo voy a Trujillo es porque J me auspicia Él está pidiendo que me ponga del pasaje Porque voy a representar ahí, daré un mejor mensaje Que J te oficia, en tu colito dice Shoy Y cuando va Trujillo calatizo, J estoy Mejor no, el más opuesto estoy Yo me presento en la tarima y siempre ha sido este mi boy Él va Trujillo, le dice J estoy Debe de ir a alguien con talento y alguien más Shoy Debe de ir a alguien que lo haga peor el día de hoy Es el pa' cómo ganarte y bajarte Debo ir ahí, show Mejor te calles, primo, sabes que te mato, no es inerte Tú me vas a ganar ni por golpe de suerte Por eso es que te dejo inerte ¿Para qué vas a ir allá si te vas a gilar, pendejo? Yo demuestro que Lima es fuerte A ver, yo voy a demostrar que ahora yo te quiebro Porque entro en la base y ya toqué, te quiebro Debo ir a Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, ¿cierto? Para enseñarle lo frío de nuestro invierno Ay, lo frío de nuestro invierno, te desayuno Yo le voy a enseñar el frío de Lima más el Lima de Puno Ey, mainigo, sabes que te mato, no es inoportuno Sabes que te destrabo y que lo estructuro ¡Tiempo! A ver, un aplauso, batería Hoy un buen beat, imbécil Que hace frío en la tierra lo que dice esta perra Yo he estado en los Andes, calato en la sierra Si no me entraba el frío, ¿sabes por qué crío? Inclusive en la nevada yo me metía pa'l río Otra cosa es que seas tan retrasado Y tu cuerpo, la pulmonía, ya está adoptado Es que es diferente, oye, tu crío Que tu pulmón es como tu pecho frío Es que en la batalla, pupilo Te arranco la pupila y pierdes los papeles Sabes que te mato dentro de decibeles Te voy a explicar algo, pelele Es que lastimosamente no soy el mismo Mi organismo ya está en los cotibeles Porque para matar hay que ser pecho de frío Y no lo bato Ironía de la vida Que te mata un pecho de gato No jodas, loco No lo parto Hace rato No sé cómo hacerlo en la base Darle más rato Mejor que te calles, primo Sabes que eres un payaso No es pecho de gato Pecho de guerrero Uruguayo es un golazo Oye, primo Sabes que yo te meto el zarpazo Te voy a matar por ser el rimado Y por ser payaso No es patada de guerrero Oye, en lo caso En realidad yo vengo a dejarte en tu pantado Patada de guerrero Para mí solo es en vano No es patada Es lanzón de tremendo espartano No, no es lanzón de tremendo espartano Mi hermano Sabes que puedo llegar En la batalla Te penetro Hablaba del bravo Mi minetro Yo te mato Oye, rata Porque esto es chalaca De treinta metros No hay chalaca Es un taquito Oye, tarado Y tú ves a Carrillo Y haces un pase largado En realidad Tú eres tonto Para ser sincero Porque el balón es tan alto Y tú eres arquero ¿Qué te erre con esto? Hago honor a mi rima Yo soy como abríncula Porque la agarro en prima Oye, miga Sabes que te mato Dentro de la tarima Ya te gané Australia Yo sí voy a representar Lima En honor al víncula La agarra su prima Y pa' concha el bombón Con polo de Argentina O sea, el víncula es idiota Habla de él Imbécil No es compatriota Yo me pongo esta camiseta Pero la de selección Puedo sudarla Porque sé que la de selección No puedo ensuciarla Y tú te atreves a mancharla Tú te pongas la que te pongas Hijo de perra Igual no dejas marca Es que tú la usas Para sudarla Porque es novato Y yo la de Argentina La uso Pero como troco Lo que es diferente Porque para mí no escapo Perú le gana A tu selección Desde hace rato Tiempo Un aplauso Batería Replica No más rápida Tu rema tan básica Haré que lo que sangre Sean tus lágrimas Que sean tus lasuras mentales Luego llorarás sangre Sobre estas instrumentales Ya sabes por qué Yo no sangro Oye novato Averigua de historia Pedazo de historia Soy parte del incanato Ato Y trato de matar Este novato No que sabías tanto genio El título Yo te arrebato A ver Yo busco el incanato De este cínico Y cualquiera puede sangrar Se le atraviesan Un lanzón monolítico En realidad No pienses que eres inmortal Si tarde o temprano Tú tendrás que matar Concha tu madre Tu mente es bastarda ¿Cómo me vas a dar Esa huevada Si los españoles Vinieron con su alabarda? Ni sabe Ni sabe Te enseño yo la clave 200 pizarro Natanjedrez Con Atahualpa Quedas grave Ya sé que vinieron españoles En panorama Pero en realidad Piensas que vinieron mañana A mí un español En realidad No me llama Y así vengas con caballo Aquí ya teníamos llama Ya ven con caballo Ven con llama Maldito tarado Tú apestas Te detestas Iniesta Ya te has retirado No me jodas Sabes que te mato Y pa'l costado Yo soy Puyol El mejor capitán Que se ha dado Eso que tiene que ver Con llama Lo explico de nuevo Si vienes como español Yo te prendo en fuego En realidad Si te crees tan bonito De español muerto Lo dejo en mito ¿Te quieres prender en fuego Este gil? ¿Cómo me vas a prender en fuego Si te falta huevo pendejo Pa' dirigir la guerra civil Que se hizo aquí En el puto país Pero te tengo que explicar Porque no sabes De tu raíz A mi me falta un huevo Para prender la guerra civil Y a ti te falta un huevo Para decir Llamas a mi Lo que es diferente Porque eres filmongol Tú piensas que el peligro Vale un encendedor ¿Un peligro vale un encendedor? No es llama Oye tarado Pero te explico que yo tengo Má carcor Aparte Aparte Tú no eres tan grande No es llama Si ni llama Saki chaski Por los andes Ay en el andes Cretino Y tú piensas por mostrarme Los andes eres cochino Yo ya he estado en el andes Oye cretino Y gano cualquier guerra Porque mi papá Abelino Tu papá Abelino Tu papá Abelino Oye perra Se nota Ahorita te explico perra Fue muy bueno peleando Fue muy bueno en la guerra Pero lastimosamente Su presidencia Es que lo entierra Nadie me entierra Ratatatata Yo José Abelino Te hago el tarapacá En realidad Si te lo voy a contestar Yo se como encajar Y luego tu cara rajar El tarapacá Y se cree experto Pero hay algo que te digo Y me vas a decir Que es muy cierto Le entrevistó el comercio Y le dijo Que fue lo que te equivocaste En la guerra No haberte muerto Bien po Un aplauso batería Messi eres tu Guía Jurado Tres Ah el campeón Tienen voto Tienen voto Si tienen voto Tres Dos Uno Rubio es el campeón Batería Hoy un aplauso para soldados